Ubicada en la región noreste de Francia, Borgoña, tiene una historia vinícola que data desde el siglo I después de Cristo. Pero para entender esta hermosa y compleja región, debemos irnos aún más al pasado, hace algunos 180 millones de años, cuando esta área estaba cubierta por el mar. Durante este periodo, conocido como el Jurásico, el subsuelo de la región se formó, dando como resultado una mezcla de piedra caliza y arcilla. El relieve fue formado por la llamada Sanja de Bres, causada por la presión de los Alpes al este. Los subsecuentes procesos de erosión formaron el paisaje que solemos ver hoy en día, el cual ocupa una distancia aproximada de 230 kilómetros de norte a sur. Borgoña cuenta con grandes regiones productoras, pero seis son destacables. Cote de Nuit. En esta zona, con gran dominio territorial, que se extiende por un lazo de 20 kilómetros, encontraremos grandes y reconocidas villas productoras que cuentan con una rica historia de poner el vino en mesas de la realeza de atrás tiempo, cuya varietal destacable es la delicada Pinot Noir. Cote de Bonne. De suelos, con piedra caliza, esta zona produce chardonnay con propiedades aromáticas inigualables. Sus vinos son elegantes y apreciados a nivel mundial. Cote Chardonnay. Esta zona es menos planicie y más boscosa. Sus colinas son aprovechadas por los productores, quienes utilizan aquellas que tienen mayor exposición al sol. Maconé, región que produce vino desde la Etat Media, cuyo varietal sobresaliente es la Chardonnay y Lagamay. Vujolá. Aunque oficialmente esta zona pertenece a Borgogna, su clima nos recuerda más al ródano. Su varietal más popular, por un arrasador 98% de las plantaciones, es Lagamay, que se caracteriza por una piel delgada y poco tanino. Chablí. Esta zona es el corazón de Borgogna. Su suelo contiene una característica única, la presencia de fósiles de ostras. Aquí, solo se planta la varietal Chardonnay, que cuenta con cuatro apelaciones, Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru y Chablis Grand Cru.